¿Por qué te encierras en ti mismo, cautivando tus sentidos, oprimes tu corazón? ¿Y por qué lloras como un niño, maltratado y sin cariño, por alguna decepción? ¿Crees que todo ya no tiene solución ni remedio? Que la carga te doblega y ya no puedes seguir Mas yo te digo no desmayes Jesús te quiere dar la clave para continuar Ya no tienes que llorar pues el Señor Jesús En la angustia y el dolor aquí estará No desmayes porque solo tú no estás Y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará Tu corazón se debilita Ya no sientes que palpita Como antes ya lo ves Sientes que todo ha terminado Mas yo te digo no mi hermano Es tiempo de comenzar Él ha prometido hasta el fin estar contigo mi amigo Y en el sufrimiento Y en el sufrimiento darte de su aliento y su paz Mas yo te digo no desmayes Jesús te quiere dar La clave para continuar Ya no tienes que llorar pues el Señor Jesús En la angustia y el dolor aquí estará No desmayes porque solo tú no estás Siento caminar en sus brazos mi Señor Eres buro mi Señor te llevará Y a un aliento en sus brazos mi Señor Te llevará Ya no tienes que llorar pues el Señor Jesús En la angustia y el dolor aquí estará No desmayes porque solo tú no estás Y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará En la angustia y el dolor aquí estará No desmayes porque solo tú no estás Y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará No desmayes porque solo tú no estás